Na, 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 na Fantasma eres tú cuando andas por ahí Y me reconoces de frente a ti Y anoche estuve yo mirando tus fotos Quisiera que me digas si piensas en vosotros Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió Aún recuerdo como tú besas Me volvías loco de la cabeza Dime qué te cuesta, dame una respuesta Si yo sé que al igual que yo tú a mí me piensas Siempre detrás de ti yo estoy Y si tú me llamas rápido voy No es ninguna así como tú, ma, y dime si tú, ma, y me vas conmigo voy Y si dices que no, yo te convenzo No es ninguna así como tú, ma, y dime si tú, ma, y me vas conmigo voy Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió Cuánto deseo que me pienses y regreses A mis brazos no te puedo tenerte Y abrazarte y decirte Que más nunca yo quisiera perderte Y si haces esta es mi invitación Yo te espero en mi habitación Para darte sexo y pasión Tú eres tentación, conmigo la pasas mejor Y si dices que no Yo te convenzo De ninguna así como tú, ma, y dime si tú, ma, y me vas conmigo Oye, bebé, nunca me olvides Fantasma eres tú cuando andas por ahí Ni me reconoces de fe con ti Y anoche estuve yo mirando tus fotos Quisiera que me digas si piensas en nosotros Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió Solo te pido que no me olvides Yandela, leyenda viviente Y entertainment Y el candy Y un bol que produce solo El poderío Otra liga Sonando refrescante Un sonido único tracks Y no me olvides En la batería Y no me olvides Yo Pero nunca me olvides Y pum